¡Uy! Amiga hermoso, amiga hermoso, amiga hermoso y su mundo de colores Amiga hermoso, amiga hermoso, amiga hermoso y su mundo de colores ¡Uy! ¡Lo gasté! ¡Lo gasté para los placidos! ¡Ya! Todos mis caballeros, aquí está el humano, el que la gente lo vea, la caña y lo tiene El bacano, el chévere, eh, eh, diablo, ¿qué más te digo de ti? El Gutanini El Gutanini Ay, gracias a ti Neso por invitarme a tu programa ¿Le gusta a ellos y a ellas? ¿A mí? No, a mí me gustan las mujeres, pero cada quien tiene su destino, como tú la elegiste, así mismo lo elegí yo ¿Tú nunca has visto un hombre que se vea agradable? ¿Nunca te has visto un hombre, diablo? Claro, yo hay muchos hombres que se ven bien Y uno tiene tentaciones también Como tú te ves bien y yo tengo tentaciones contigo Bueno, no más que tú seas un paramédico No, tranquilo Nelson, nadie tiene culpa de estar tan bueno y de gustar Javi, tú eras feliz, completamente feliz Yo soy feliz, ¿sabes por qué? Y no me quejo y soy conforme con lo que me da Dios Si Dios me quiso dar más, también lo acepto Ok, ¿cómo tú duermes? ¿Eh? ¿Cómo tú duermes? ¿Cómo tú duermes? Feliz, ahora mismo la vida mía me ha cambiado ¿Cómo qué? Porque yo no pensaba que esta fama iba a ser así Y yo no lo andaba buscando, esto me llegó Yo dije, ya que me llegó, vamos a aprovechar Ok Y a trabajar fuertemente Y está trabajando mucho Claro que sí Y tú crees que te diga una cosa Nelson Sí Chocar con la misma piedra es bueno, malo es encariñarse Ok, eso quiere decir que tú no estás encariñado con esta fama Tú no estás encariñado con la fama Tú estás haciendo tu trabajo, pero no estás loco con la fama Uno no puede encariñarse, Nelson Jamás ¿Tú nunca te has encariñado? Eh, una vez Pero tú quieres que te diga una cosa Sí, ¿qué pasó? Me traicionaron No O sea, ¿te fueron infiel, Javi? Claro que sí, pero los cuernos no se perdonan, se devuelven ¿Y yo lo devuelvo? Eh, fue Fue Ay Nelson, pero tú me estás dando calor Quítate la camisa No, 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 está bien Una pregunta ¿En qué edad fue eso? ¿Qué edad tú tenías cuando pasó eso? Yo tenía como 20 y pico 20 y pico de ahí ¿Y tú viste a esa persona haciendo tu infiel? ¿Tú lo comprobaste? Claro, yo lo vi de ahí Ah, porque era un hombre No, era una mujer con un hombre Yo nada más veía cuando se besaban carnívoramente Eso fue como tirarme un tiro en el pecho ¿Se besaban los labios? ¿Eh? Chupaditos los labios, eso lo besaban Ay, eso no quiero tú saber Eso me puse de estos colores ¿Y qué tú hiciste? ¿Tú estabas cerrando quien la besaba o ella? No, yo me fui tranquilo De ahí para acá mi destino me cambió ¿Por qué? Porque comprendí que la vida Nadie es dueño de nadie Sí Y ahí comencé a beber A visitar discotecas Sí Y a ver, eso le llaman el mundo mundano El mundo del placer De lo que todo existe ¿Por qué? Y lo que no existe lo creamos ahí ¿Tú has vivido experiencias con ese mundo Que tú tanto manifiestas Que es el mundo abierto El mundo que las mujeres Te pones en las manos Claro que sí Sí La primera vez que tú saliste Con una mujer mundana ¿Cuál fue? Yo salí con una mujer mundana Sí Pero ella y yo no hicimos amigo con derecho ¿Cómo dijo con derecho? Amigo con derecho Que podemos ser amigos Pero yo tengo derecho Hay placer Y ella hay placer igual que a mí Muy bien El placer tuyo tiene una dimensión Vamos a decir El placer tuyo llega De aquí a las 11 de la noche Sin parar Nelson Pero yo no soy de hierro Para consumarse Para consumarse Tu placer ¿Existen algunas fantasías? ¿Alguna movie? En verdad En mi mundo no existe la fantasía ¿No? No Todo es hechos Ok Y en esa discoteca Que tú siempre participas A esos bares ¿Nadie se ha acercado a ti Con la lujuria De quererte abrazar De tu mismo sexo Darte un beso? Claro que sí Porque ahí existe todo ¿Y tú lo complaces? No Yo no lo complace Uno tiene tentación Eso sí Y yo uno lo escucho y cosas Y yo le conceso Lo que lo hago es que le aconsejo Tú lo aconsejas Tú lo aconsejas No, no me de No, a mí no Tú no eres mi tipo Lo digo yo ¿Perdón? Le digo yo Tú no eres mi tipo La rama mía es esto Ay, perdón Porque es que yo me doy mi paitita Yo no te digo a ti que no ¿Tú me entiendes? Y eso es parte Ay, sí, Nelson Mira Nelson, yo quiero sentir algo diferente contigo Nelson, no tengas miedo Y déjate llevar Nelson, tú sabes que uno siempre tira flecha Y la flecha tiene que quedar en el arco Pero en el medio Y a mí me gusta tirar la flecha Y que quede en el arco Y en el medio Y que se sienta Está bien Está bien No hay problema Esto te pasa a ti ahora Javi, déjame decirte algo La vida te está brindando oportunidades Que son extraordinarias Ahora mismo con uno de los hombres Más populares del mundo De la música Se acercó a ti Y tiene presencia En su discografía Que es Bad Bunny ¿Cómo llegó Bad Bunny a ti? En verdad Para mí Eso es como una sorpresa Muy Como yo ni lo esperaba Sí Ni tampoco estaba pendiente Como hacía a eso El maniguedel me tiró Parece que los amigos de él Me seguían Y vieron ese video Que dice Todos son santos Cuando hablan de pecados Ajenos Y ese video Yo lo hice borracho Matado porque estaba sentido ¿Por qué? ¿Qué te pasó Javi? Bebiendo Tú sabes Porque a veces Mucha gente Quiere en privada Yo tiré eso Pero para mí Y a mucha gente Le ha gustado Porque yo vivo la realidad Nelson Mucha gente Me critica a mí Y me dice Ese pájaro es esto Y quieren saber mi sexo Pero tú no eres gay No A mí me gustan las mujeres Pero si son lesbianas Mucho mejor No te pongas así Porque mi mundo Y sexo es libre Y tú eliges Lo que más te gusta Entonces Tú ves una muchacha Y si ella no ves De la bobanta Tú le sacas pie No No es que le saco pie Es que eso se nota En eso En lo que está a la vista No necesita pejuelo Ok Muy bien Mi mundo me da seguridad De todo ¿Cómo así? Es un mundo seguro Donde tú Tú tienes libertad Para hacer lo que tú quieras Ahí no existen los celos Y nada de eso Tú no celas a nadie ¿Eh? Tú no celas a nadie No, no En mi mundo no hay celos Ni te gusta que te celen a ti No, porque Ni tú sacas la mano No, pero lo que pasa es que Ahí todo el mundo está seguro Quién es quién Ok Muy bien, muy bien Batmoney te llamó Batmoney habló contigo No, yo hablé con su manager Con su manager Y él me quiere conocer Quiere que yo vaya a su fiesta Sí ¿Tú ves el concierto de él? Sí Y un saludo muy especial a Batmoney Y gracias por utilizar mi frase Me siento muy contento Y orgulloso Y yo lo apoyo en todo lo que la Tú sabes que Batmoney Batmoney estaba en una ocasión Vestido como una dama Él lo ha hecho Vestido como cosas Cada quien tiene su estilo ¿Tú también te atreverías A ponerte una batola? Pero yo lo hago a cada rato ¿Y? 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 Esto es un stripper? Yo me lo pongo Eso es algo normal Ay Nelson Pero ¿Y qué calor del diablo que tú tienes? No Porque tú sabes que Es que tú Me miras como extraño Y me cortas los ojos Mira Nelson Dime ¿Tú crees que te digas tú una cosa? Dime En esta vida Hay que saberla vivir Porque nada es para siempre Amén Y el tiempo es oro Y lo que nosotros estamos haciendo aquí Hay que disfrutar la existencia El momento Pero todo depende de ti Y yo estoy disfrutando la existencia Y si yo tuviera que elegir lo mejor de mi vida ¿A qué tú no sabes a quién yo elijo? ¿Lo mejor de tu vida? Sí ¿A quién tú eliges? Aquí a Nelson Para que Nelson sienta Mira yo quiero que tú me hablas ahora del tema que tú estás promocionando Ese tema Gracias a Leo RD Que me quería conocer Y me dijo Javi yo quiero hacer una canción contigo Sí Y yo le dije Ay Leo RD Sí Javi tú puedes Y yo por favor Leo No me hagas esto Y él me dijo Vamos que yo sé que tú puedes Y yo Me metí en la canción Y me ayudaron a poner la letra Y yo no No es que tú me entiendes Yo me motivé Y le dije Pues vamos a darle entonces Y le dije Y le dije Y pienso grabar una película Imagino tú que esa película Ah tú sabes cómo es Nelson Yo sé de todo terreno Damas y caballeros Aquí hemos tenido una de las personalidades más queridas Que el pueblo clama Que el pueblo alaba Y que sobre todas las cosas se está dando a conocer en otro ámbito Claro que sí Y en verdad Me siento muy agradecido Porque la gente me ha dado apoyo Los seguidores y seguidoras Y especialmente a Santiago Donde quiera que yo vaya Yo siempre lo miento Porque Santiago fue mi primer apoyo